hola qué tal cómo están espero que todos se encuentren muy muy bien y como saben ya se acerca el día de muertos y se antoja hacer ese pancito tradicional de muerto y si no lo sabes hacer aquí te voy a enseñar cómo hacerlo yo voy a hacer cuatro tazas de harina le voy a echar una cucharada de royal y voy a revolver muy muy bien después voy a hacer un huequito y le voy a echar unas tres cucharadas de agua tibia le voy a echar un sobrecito de royal una cucharada de azúcar para activar más rápido la levadura voy a revolver y la voy a dejar reposar por unos 10 minutos después de 10 minutos ya está lista le voy a echar ahora una taza de azúcar una taza de manteca vegetal la ralladura de dos naranjas el jugo de una naranja tres huevos media taza de leche y voy a a revolver después con las manos bien limpias vamos a amasar la masa y listo ni tuve que amasar tanto ya está lista ahora lo que voy a hacer es poner aceite en este plato y voy a poner aquí la bolita de masa le voy a poner un poquito de aceite por encima para que no se forme una costra y nos quede bien feo ahora lo que voy a hacer es taparla con un plástico y con una tela y la voy a dejar reposar por una hora más o menos después de una hora ya está lista ahora lo que voy a hacer es pasarla al lugar donde voy a formar los panecitos lo primero que voy a hacer es cortar un pedazo y voy a reservarlo después voy a cortar los pedacitos dependiendo del tamaño en que vamos a hacer nuestros panes y voy a bolear así de esta manera ahora los voy a pasar a la charola donde los voy a hornear y también voy a cortar las tiritas así de esta manera para figurar lo que van a ser los huesitos y así de esta manera vamos a figurar nuestros huesitos ahora le voy a poner leche por encima del bollo para que logren pegarse los huesitos y así de esta manera los vamos a colocar ahora lo que voy a hacer es una bolita y vamos a hacer un hoyito aquí en medio le vamos a poner una poquita de leche y vamos a colocar la bolita y listo ahora los voy a dejar reposar por unos 25 minutos después de 25 minutos los metemos al horno y listo así es como quedaron los panes los deje cociéndose por 25 minutos o dependiendo de cómo caliente tu horno después las ponemos leche por encima para que logre pegarse el azúcar y así los endulzamos y listo y ya entrada en lo que es el pan decidí hacer estos bollitos de mantequilla que quedaron súper riquísimos vamos a ver